Lo hemos estudiado muy bien y que la manera que lo hemos regulado ha sido también, pues bueno, técnicamente lo hemos tenido oportunidad de explicarlo en otros lugares. Se trata, en definitiva, de ver la capacidad de carga. Allá, allá, acláralo bien. Regularlo, ¿dónde? No, aquí se ha planteado regular dentro del plan insular la capacidad de, sobre todo, los núcleos. Primero, la no inclusión de viviendas turísticas aisladas en Rústico. Y segundo, el límite de capacidad que tienen, por ejemplo, ARIA. ¿Cuántas viviendas turísticas puede tener ARIA? El 20%, el 15%, el 30%, el 50%, para que deje de ser ARIA. Para que sea, en realidad, un decorado, una especie de hotel temporal y no ya un núcleo en un municipio. Entonces, sí se ha planteado ahí unos referentes. Es un tema que está, es muy polémico y el Estado todavía no ha dado su última palabra. Es decir, que en este punto hemos sido, el plan es prudente porque no puede salirse de los límites. Hemos vivido el momento en el cual se anulaba justamente una determinación del propio gobierno canario en relación con la instalación de viviendas turísticas en las áreas turísticas, que pareciera hubiera sido bastante razonable, es decir, proteger el uso turístico de esta incidencia. Pero nosotros hemos ido por otro tema que sí tiene legitimidad, porque también en el ámbito comercial se puede hacer. En el ámbito comercial, saben ustedes que no se puede regular desde los planes urbanísticos, me da igual que sean insulares o municipales, las condiciones de competitividad económica. Es decir, ustedes no pueden decir en su plan municipal que no quiero ningún hipermercado porque quiero proteger a los pequeños comerciantes. Esto es una cuestión que viene de Bruselas, de la directiva de servicios Volkenstein de hace ya un tiempo. Ahora bien, ustedes sí pueden decir perfectamente que no se puede instalar una gran superficie comercial si va a tener impacto sobre el tráfico, va a tener impacto sobre el medio, va a tener impacto sobre los residuos, va a tener impactos no deseables o sencillamente contradictorios con el modelo territorial que plantea el plan. Desde el ámbito de la interferencia en la libertad económica no se puede decir nada, desde el ámbito de los efectos sociales o medioambientales o infraestructurales sí se puede decir. Les parecerá raro, pero es así como es. De tal manera que la segunda licencia comercial, ¿se acuerdan ustedes? Se eliminó. En cambio, ¿se pueden regularlas? El impacto de las viviendas turísticas sobre las condiciones de calidad de vida de un núcleo determinado sí se pueden regular desde el planeamiento. Ahora bien, las condiciones de uso de una vivienda de un español, hasta que no se regule de nuevo por el Estado central en Madrid, digamos, por el Congreso de Diputados, no se van a poder alterar. Es de imaginar que este tema sí se va a regular a corto plazo, igual que se ha regulado en el tema de la movilidad, con los nuevos sistemas de vehículos con conductor, etcétera, pero desde el plan insular sí se ha avanzado en el tema de formular criterios cualitativos para poder estimar la capacidad de estos. Si no, en todo caso, les diría algo muy polémico, pero estos 95.000 plazas y esta reducción saltaría todo por los aires y se convertiría en estar preocupándonos por una regulación de algo que una grieta en esto cuando tendríamos una enorme brecha en el otro aspecto. Ni quiero decir que todo el tema de la capacidad de carga salta por los aires, porque la regulación del Airbnb es absolutamente imposible si no se hace desde el punto de vista de la capacidad de oferta, entonces desde esa regulación. ¿Qué es lo que ha pasado en las capitales ya muy turísticas que se han tenido que enfrentar al fenómeno? No creo que sea de esa gravedad aquí, porque es una condición insular y hay una restricción hasta cierto punto de la accesibilidad, pero en la medida en que hoy por hoy el transporte low cost ha roto por lo menos con la inercia del precio como elemento regulador de los viajes, sí hay un cierto riesgo de que esto se produzca y eso es el tema que en breve veremos el debate saltar otra vez a la escena nacional y cambiarse la regulación.